Hola y bienvenidos una vez más a Noodle to Go con todo el terror para llevar. Para finalizar esta semana del terror cerramos con 9 historias paranormales y qué mejor que hacerlo que el día en que las almas regresan a su mundo después de su visita ¿listos o no? ¡Comenzamos! Hola, esto pasó cuando era una niña. Mi papá era un vendedor de una papelería importante en el país, por lo que en varias ocasiones tuvo que irse de viaje fuera del estado. Mi mamá siempre se iba con él para ayudarlo, por lo que siempre me dejaban en la escuela. Ellos tenían un terreno muy grande en su casa, por lo que habían decidido hacer varios cuartos para ponerlos en renta. En ese entonces muchos de estos cuartos seguían en obra negra, por lo que yo dormía en la habitación que ya estaba lista, justo arriba de la casa de mis abuelos. En el segundo piso había dos departamentos, el que se encontraba en obra negra y donde yo generalmente dormía. Estaba parcialmente amueblado, ya que ahí guardaban algunas cosas que fueron de mis tíos, como una cama, el librero, una mesa donde podía hacer mi tarea, otra mesa más pequeña, donde estaba el viejo estéreo de uno de mis tíos, de esos grandes con dos bocinas anchas y un poco estorbosas. Algo que siempre he recordado es que ese estéreo siempre se encendía a cierta hora de la madrugada, con una extraña canción que parecían cantos gregorianos y no mal recuerdo. Al principio me asustaba, pero después me acostumbré a eso, por lo que solo me levantaba, lo apagaba y continuaba durmiendo. Sin embargo, en una noche especialmente fría y en medio de la madrugada, cuando dormía lo más arropada posible, el estéreo se había encendido. Lo había escuchado, pero no me quería levantar, estaba ya tan caliente en mi cama que no quería sentir el cambio brusco de temperatura. Cuando me estaba volviendo a quedar dormida podía escuchar música de fondo, pero lo que hizo que finalmente despertara fue un ruido. Era el sonido de unos tacones caminando hacia mi habitación. Que yo recordase, mi abuela nunca había sido de usar tacones y mis papás llegarían en una semana. Entonces, ¿quién era esa persona? Me mantuve en mi posición, tratando de respirar lo menos posible para no hacer ruido. Tenía los cobertores hasta la cabeza. Solo podía ver el suelo desde mi posición. Mis abuelos aún no le habían puesto puerta al cuarto, por lo que sea quien fuera, podría entrar fácilmente en él. Lo único que pude ver en ese momento fueron unas zapatillas rojas. La habitación estaba muy oscura, ni siquiera podía ver el color de su piel, pero sí sus zapatillas. Sentí cómo caminaba por detrás de mí. Trataba de levantarme y ver quién me quería hacer una broma de mal gusto, pero tenía mucho miedo. Esta persona se había quedado detrás de mí por unos largos diez segundos, tal vez, para después volver a caminar por donde había entrado. Sin embargo, no salió. Rodeó la cama, caminando hacia donde yo estaba. Contuve la respiración y apreté mis ojos con fuerza. Sea quien sea que iba a asustarme, lo había logrado. No sé cuánto tiempo contuve la respiración, pero al darme cuenta, los pasos de esa mujer ya se escuchaban lejos. Cuando dejé de escucharlos, el estéreo también se apagó. No sé quién o qué habría sido, pero puedo decir que no fue la última vez que me pasó. Se lo conté a mi familia, pero no me creyeron. Sin embargo, ante mi insistencia, una de mis primas, la mayor, se quedó a dormir conmigo. Le dije antes de que durmiéramos que debíamos dejar el estéreo encendido. Hizo lo que me pidió y, para nuestra mala suerte, ese ruido de zapatillas comenzó a escucharse. Ninguna de las dos lo reconocimos. Más bien, solo podíamos ver sus zapatillas. Hizo lo mismo de siempre, caminar detrás de uno y después rodear la cama, quedando frente a ti, para después irse. Conforme pasaron los años y terminaron los cuartos, terminaron tirando ese viejo estéreo y, eventualmente, las visitas de esa mujer terminaron. La película de Arrastrame al Infierno me causa cierto escalofrío debido a que algo así le sucedió a la amiga de mi mamá. Cuando mi mamá falleció, su amiga se hizo cargo de mí por un tiempo. En el momento en que falleció, yo ya estaba estudiando la universidad, por lo que supe los detalles de su muerte. Sus frenos habían fallado. Claro que todo apuntaba a que no había sido una falla propia del auto. Mi mamá era muy meticulosa con esos detalles. Comencé a investigar por mi cuenta lo que había sucedido. Contraté a un investigador y, con ayuda de mi padre, a pesar de que estaban divorciados, había decidido ayudarme con el pago del investigador. Le conté los pormenores a la amiga de mi mamá. Ella también me apoyó y me dijo que hiciera lo que tenía que hacer. Los días continuaron hasta que pasó casi medio año y el investigador había encontrado ciertos detalles sobre el accidente. Estaba en mi cuarto cuando escuché la puerta del departamento. Alguien tocaba con mucha insistencia. Al abrir me encontré con la amiga de mi mamá. Lucía sumamente desesperada. La miré preocupado por lo que sea que le habría pasado. Ella me dijo, escucha, cariño, sé que lo que pasó con tu mamá fue injusto, fue horrible, pero debes de parar. Le pregunté de qué hablaba. ¿Por qué debía parar? Ella me contó que una mujer con la misma descripción que mi tía, la más grande de todas, la que se quedó con el negocio de mi mamá, había ido a su trabajo y la maldijo, advirtiéndole que, si no me detenía, ella lo pagaría con su vida. Mi tía no se podía acercar a mí debido a una orden de restricción que mi padre le había puesto. La miré escéptico. Si estás preocupada por tu seguridad, podemos ir a pedir una orden de restricción para ti también. No, no estás entendiendo, me tomó por los hombros. Esto no es cuestión de seguridad, es algo más. Se veía sumamente asustada y nerviosa. Me dijo que este incidente había sucedido hace dos meses y que, al igual que yo, pensó que solo había hecho una escena y ya. Sin embargo, extrañas cosas comenzaron a sucederle. Mientras se bañaba, el agua comenzaba a calentarse al grado en que una vez sufrió quemaduras de primer grado. Incluso, el agua empezaba a hervir a pesar de que solo se estuviera lavando las manos. En otra ocasión, al regresar a su casa, toda la cocina estaba llena de rasguños y golpes, dejando muy desgastados los muebles. Algunas de sus comidas refrigeradas y enlatadas se habían echado a perder, inclusive con la fecha de caducidad con el próximo año y muchas otras cosas extrañas. En otra ocasión, y la razón por la que decidió ir a hablar conmigo, fue mientras conducía. Su auto se paró de golpe. Después de varios intentos, logró encenderlo otra vez. Todo transcurría normal, pero de repente, la velocidad del auto comenzó a aumentar. Ella no entendía lo que sucedía. No había pisado el pedal para acelerar, pero el auto solo aumentaba y aumentaba la velocidad. Cuando se estaba aproximando a un auto, creyó que había terminado todo. Cerró los ojos, esperando el impacto, pero el auto se había detenido de golpe. Rápidamente lo orilló y bajó de él. Ni de loca pensaba subirse de nuevo. Pidió una grúa y en el taller le dijeron que estaba perfectamente bien. Aún así, había sido suficiente para ella. No volvió a utilizar su auto y fue directo a mí a contarme lo que había pasado, pidiéndome que me detuviera. Le dije que no me iba a detener, que por favor me entendiera. Ella insistió mucho, pero me negué, disculpándola por los problemas causados. Unas semanas después, me avisaron que había fallecido. Como ya había dicho, desde su accidente con el auto, no lo había vuelto a usar. En cambio, tomaba el tren para ir a su trabajo. El día de su muerte, estaba esperando la llegada del tren, cuando, según la policía, dice que no midió la distancia y cayó en las vías. Según el reporte, los testigos describieron que al caer, trató de levantarse, pero parecía como si estuviera luchando, como si alguien la estuviera sosteniendo para no levantarse. Lamentablemente, el tren llegó en ese momento aplastándola. Durante su funeral, pude ver que esa señora estaba ahí de pie. A lo lejos, lo suficiente para no infringir en la orden de restricción. Me sonrió de una forma horrible y me señaló, como dándome a entender, eres el próximo. Acto seguido, se marchó de ahí. Le conté a mi papá lo que había sucedido y me dijo que lo mejor era mudarnos de ahí. Tuvimos que dejar en pausa las investigaciones sobre mi mamá, a pesar de saber quién era la verdadera culpable. Hasta el día de hoy, aún me siento culpable por lo que le pasó. Y el ver esa película de terror me hace sentir sumamente nervioso, ya que espero que esté en un buen lugar la amiga de mi mamá. Vivo solo en mi departamento con mis gatos. La zona donde está ubicado es muy tranquila y segura. Sin embargo, estos últimos días, uno de mis gatos ha estado más pegado a mí de lo normal y se ha quedado mirando hacia los lugares donde no está encendida la luz. Pareciera que está mirando a alguien o algo, pero cuando enciendo la luz no hay nada. Al principio creí que quizás estaba viendo algún insecto o incluso un ratón se había metido. Revisé los lugares, pero no, todo lucía muy tranquilo. Curiosamente, hace un par de días, mientras estaba acostado en mi cama con solo la luz de mi cuarto encendida, mi gato se acostó sobre mí sin dejarme moverme o levantarme. Ya era un poco noche y eventualmente me quedé dormido. Al otro día, cuando desperté, la luz estaba apagada. Por un momento pensé que se había fundido el foco, pero esa idea desapareció inmediatamente cuando vi el apagador. Tenía una mancha, como cuando tienes las manos sucias y dejas la huella de los dedos. Miré fijamente esa mancha, parecía de maquillaje o quizás pintura. Y no solo eso, la puerta de mi cuarto estaba entreabierta cuando claramente la había dejado cerrada. Comencé a sentirme muy asustado. Tal vez un ladrón había entrado. Corrí prácticamente a revisar la puerta de la entrada, la del jardín. Todas estaban cerradas, seguras y solo se pueden cerrar por dentro. A partir de entonces, me siento un poco nervioso cada vez que mi gato mira fijamente hacia la oscuridad. No quisiera saber qué es lo que está viendo. Mi mamá me contó una historia que le sucedió a uno de sus amigos en uno de sus viajes. Él es alguien a quien le gusta manejar, le parece relajante, por lo que en cada viaje él era quien conducía, ya fuera de día o de noche. En uno de esos viajes de fin de semana, donde fueron a visitar a su hermano, quien vive al sur del país. Debido a que no se habían visto en un tiempo, el fin de semana se les pasó volando, por lo que se había decidido manejar por la noche para llegar a una hora pertinente donde les diera tiempo descansar un poco y prepararse para el trabajo, la escuela. Yo te aconsejo que no te vayas por la noche, le comentó uno de los amigos de su hermano, quien venía de visita también. El amigo de mi mamá y su hermano lo miraron sin entender. Era un camino muy seguro, no tenía mucho que le habían dado mantenimiento. ¿Cuál era el problema? ¿Acaso había rumores sobre algunos asaltantes? Su amigo no les dio ninguna explicación clara, pero solo les pidió encarecidamente que no se fueran en la noche, que él sabía lo que estaba diciendo. Eventualmente, este amigo de la familia se marchó y el amigo de mi mamá. Junto con su familia, comenzaron a guardar las cosas en el coche. Al haber recibido una explicación poco clara, decidieron que los planes no se cambiarían. Se despidió de su hermano y tomaron su camino. En el auto iba el amigo de mi mamá, su esposa, sus dos hijos y la hermana de su esposa. El viaje marchaba bien, todo estaba tranquilo y se esperaba llegar a tiempo. En el momento en que cruzaron un tramo, uno nuevo, un largo puente que tenía poco más de dos años de haber sido construido, había un poco de niebla, pero nada de qué preocuparse. ¿Qué es eso? Gritó de repente su esposa, asustando a todos, despertando a los niños que ya iban durmiendo. En ese momento, un hombre alto, robusto, apareció en medio del camino. El amigo de mi mamá dio un volantazo tratando de esquivarlo. Sin embargo, no bajó la velocidad, ya que no sabía si se podría tratar de algún método de asalto. Pensaron que el susto había pasado, pero cuando la hermana de su esposa gritó, todos los signos de alarma se dispararon. Su cuñada iba justo atrás de él, por lo que pudo ver por el retrovisor lateral, al mismo hombre pegado en la ventana, mirando hacia adentro. Todos en el auto estaban asustados. Los niños solo atinaron a encogerse y cerrar fuertemente los ojos mientras gritaban. Su cuñada no podía apartar la vista de la ventana, tratando de alejarse lo más que podía. Su esposa le gritaba, no te detengas, no te detengas. Él le hizo caso y no se detuvo. Incluso aceleró sin importarle lo que a este hombre le pudiera pasar. La seguridad de su familia era lo más importante. Cuando el camino del puente terminó y se incorporaron a la autopista, aquel hombre desapareció, así como había aparecido. Todo el camino nadie pudo dormir, pero nadie decía nada. El amigo de mi mamá no entendía lo que acababa de pasar. Había aumentado la velocidad a poco más de 150 kilómetros. ¿Cómo es que ese hombre nunca se cayó? ¿De dónde se había sujetado? Su auto no tenía portequipajes como para sujetarse del techo, ni otro artículo de decoración. Pasó un tiempo después de ese incidente, cuando volvieron a visitar a su hermano, quien tenía de visita a aquel amigo que le había advertido no irse por la noche. Se saludaron, comenzaron a charlar y sin poder aguantarse la duda, le contó sobre lo que le había pasado. Aquel amigo lo escuchaba atentamente y negaba de vez en cuando con la cabeza. Les dije que no se fueran por la noche. No quería decirles la razón, porque sé que no me creerían. ¿Qué cosa? Aquel hombre que vieron. Fue un hombre que falleció ahí, antes de la construcción del puente. Ese camino era muy peligroso. Un hombre, quien manejaba ebrio en ese camino, terminó perdiendo el control del auto y falleció ahí. Desde entonces, su alma anda penando en ese puente. Pero debo decir que tuvieron mucha suerte. ¿Por qué lo dices? Él quiere huir de ahí, descansar en paz, por lo que cada vez que alguien pasa por ahí de noche, se le aparece. Pero si tienes un lugar vacío en el auto, se va a sentar ahí. Ya que tu auto estaba lleno, se quedó afuera, esperando que alguien le cediera un lugar. Pero no te preocupes, solo se aparece en el puente. Una vez que lo pasas, desaparece. Sé que existen muchas historias de este tipo, de carreteras donde alguna pobre alma en pena se sube a un auto acompañando al chofer. Sin embargo, después de esa historia, cuando tengo que manejar inevitablemente de noche, siempre coloco mis cosas en el asiento. Mochila, ropa, porque estoy completamente seguro de si son reales o no. No quiero tener un pasajero extra en mi auto. Una vez, me quedé en casa de mi hermana a pasar la noche. Nos gustan las películas de terror, así que vimos una antes de dormir, mientras comíamos palomitas. Ya durante la noche, mientras dormíamos, un ligero dolor me despertó. Necesitaba ir al baño. Pero debido a que ya estaba tan dormida, me estaba costando despertar. Terminé de hacerlo cuando sentí como mi hermana me picaba por la espalda con su dedo. Siempre hacía eso para molestarme. Volteé a verla y le pregunté si no podía dormir. No me contestó nada, pero podía ver cómo me sonreía con esa típica sonrisa burlona y un poco aterradora cuando quería hacerme alguna broma. Además de que seguía picándome hasta que le dije que parara. Voy al baño. Le dije un tanto de malas por solo estarme molestando. Fui al baño y al regresar, mi hermana estaba completamente dormida. Al otro día, mientras desayunábamos, le pregunté si no había podido dormir. Me miró extrañada y me preguntó por qué lo decía. Le conté lo que había pasado anoche. Continuó mirándome extrañada y me dijo que no recordaba haber hecho eso, que prácticamente se durmió al mismo tiempo que yo. Pensé que me estaba jugando alguna broma, pero realmente estaba igual de confundida que yo. En ese momento comencé a sentir miedo. ¿Qué había pasado anoche entonces? Y lo que más me aterró fue la idea de entonces que era eso que me sonría de forma tan aterradora. Soy alguien quien creció en un entorno donde se creía en la brujería, la negra y la blanca. No es necesario decir que creo en ella. Sé que hay gente que quiere ayudarte y otra que quiere lastimarte. Todo lo que sé sobre eso me lo enseñó mi abuela. Claro que yo no lo practico. Lo respeto demasiado como para jugar con eso. Conseguí un trabajo en otro estado. Era una gran oportunidad, por lo que no dudé en aceptarlo. El último día en mi casa, mi abuela me entregó uno de sus protectores. Era una especie de trapo negro, un poco húmedo, con algunos hilos y hierbas amarrados alrededor. Este con la finalidad de cuidar de mí en el nuevo lugar. Dudé en tomarlo, pero lo acepté porque quería que me fuera bien en mi nueva vida. La casa que logré rentar estaba en un fraccionamiento cerca de mi trabajo y tenía espacio para mi pequeño coche. La mayoría de la gente era muy amable, pero había una vecina. Una señora que estaba en sus cincuenta quizás. Esta señora, por lo que uno de mis primeros amigos de ahí me contó, es que no era muy amable que digamos. De hecho, era catalogada como alguien malhumorada y a veces un poco grosera. Un par de veces nos encontramos. Su casa estaba a tan solo dos de la mía. Una de esas veces, mientras sacaba las llaves de mi bolsillo, sentí una mirada intensa que me fue imposible no girar y me encontré con su mirada. Sus ojos parecían estar completamente negros y no parpadeaba. Me sentí un tanto incómodo, pero no hice más y entré en mi casa. Tomé el protector que me había dado mi abuela y lo coloqué en la ventana, la que estaba justo al lado de la puerta. Me había dicho mi abuela que lo pusiera ahí si sentía que alguien querría hacerme daño. No creo que esa señora quisiera hacerme algo, pero lo puse por mera precaución. Me preparé para dormir, ya que al otro día debía llegar temprano al trabajo. Mi día había transcurrido con normalidad. Regresé a mi casa y recordé aquel protector que había puesto en mi ventana. Lucía un poco usado y parecía perder un poco de su color y de esa humedad que nunca se le quitaba. Pensé que había sido por dejarlo en la ventana. De seguro el sol lo había provocado. En ese momento, mi amigo tocó mi puerta. Le abrí y me contó que aquella vecina malhumorada había tenido un accidente de auto. Incluso me enseñó la foto de cómo había terminado su auto. Fue pérdida total. Su auto parecía acordeón. Sin embargo, y para mi sorpresa, la vecina no sufrió ninguna herida grave. Solo pequeños cortes por el parabrisas que había reventado. Mi amigo tenía la foto porque uno de los vecinos, también amigo de él, era taxista. La señora le había pedido venir por ella. Me pareció sorprendente. Casi un milagro que estuviera bien. Había sido muy aparatoso su accidente. Pasaron unas semanas después de eso y fui a casa de mis papás para saludarlos. Me había llevado mi protector para decirle a mi abuela que se había secado. Ella se sorprendió al verlo, casi seco y perdiendo casi todo su color. Hijo, ¿quién te quería matar? ¿Qué cosa? En ese momento, mi abuela me explicó que los protectores se ponían así no por el sol, sino porque algo quería hacerme daño, incluso matarme. Y que el protector se secó por protegerme de ese daño y el color se perdió porque había regresado lo mismo que me habían mandado. Me pregunto si ese accidente debía haber sido para mí. Esto me pasó cuando era niña. Cerca de mi casa hay un pequeño lote baldío. Se encuentra hasta abajo de la barranca donde vivo. El lugar está lleno de pasto alto, árboles grandes y una casa que había quedado en obra negra. Mis primos y yo jugábamos ahí a las escondidas. Había muchas cosas donde podíamos escondernos. Ese día, el tiempo se nos pasó volando. Ya estaba a nada de oscurecer. Debíamos de regresar temprano o nos regañarían, pero no queríamos regresar aún, por lo que decidimos jugar una última vez a las escondidas. Era mi turno de contar. Cuando comencé a buscarlos, fui detrás de aquella casa que estaba en obra negra, donde pude ver a una señora ahí de pie, la cual tenía una larga cabellera y ropa un poco vieja. Comencé a acercármela para preguntarle si había visto a mis primos para encontrarlos más rápido y ganar el juego. Sin embargo, mientras más me acercaba, me di cuenta que aquella señora de pie no tenía pies ni piernas. Me detuve de golpe y antes de que pudiera alejarme, aquella señora volteó a verme y en ese momento todo se volvió oscuro para mí. Lo siguiente que pasó fue narrado por mi familia. Mis primos estaban esperando a que los encontrara, pero ya había tardado mucho, por lo que fueron a buscarme. Me encontraron detrás de esa casa, tirada en el pasto. El problema, o más bien la razón por la que se asustaron, fue porque me estaba convulsionando. Uno de mis primos corrió a mi casa para avisar que me estaba pasando algo feo. Inmediatamente fueron por mí y me llevaron a la clínica más cercana. Yo recuperé el conocimiento allá, preguntando qué había pasado. Aún me sentía nerviosa y un tanto preocupada. Mi familia me veía pálida, con los ojos hundidos y sudando frío. Cuando estuve mejor, les conté lo que me había pasado. No sé si asustarme de esa forma provocó que me convulsionara. Aún así, me hicieron varios estudios solo para descartar que estuviera enferma. Afortunadamente, todo estaba bien conmigo. Aún continuamos jugando en ese lote baldío, pero desde ese día siempre procuramos irnos antes de que anocheciera. No me gustaría volverme a topar con esa señora. Vivo en un pequeño edificio de apenas cuatro pisos. De esos donde puedes ver fácilmente quién entra y quién sale de su casa. Vivo con mi mamá y mis hermanos. Soy la mayor de todos ellos. En el piso de abajo vive mi tío y en el departamento frente al mío viven mis abuelos. Una noche, mi mamá estaría en el turno nocturno en el hospital y regresaría hasta las 10 de la mañana, aproximadamente. Así que dejó bien aseguradas las puertas, la de madera y la reja de metal. Estaba durmiendo tranquilamente en mi cuarto cuando escuché un fuerte golpe que me hizo despertar asustada. Los perros comenzaron a ladrar. Miré mi reloj. Eran apenas las cuatro de la mañana. Y cuando todo se había quedado en silencio, la puerta comenzó a hacer mucho ruido. Estaban pateando la puerta. Trataban de abrir la reja de metal. ¿Quién es? Grité debido al ruido y los ladridos de los perros. ¡Ábreme! Era la voz de un hombre. Comencé a sentir mucho miedo. Me asomé por la mirilla. Estaba un poco oscuro, pero pude ver a un hombre corpulento y alto ahí. Parecía estar muy enojado. Mis nervios comenzaban a incrementarse al ver cómo se hacía la puerta, ya que así como lo estaba viendo, en cualquier momento se abriría la puerta, o más bien se rompería. Además de que el ladrido de los perros no ayudaba mucho para pensar fríamente. ¡Váyase o llamo a la policía! Grité lo más alto que pude. Me estaba imaginando el peor de los escenarios. Ya para este punto, cuando escuché la madera de la puerta a seguir un sonido de trujido, pensé que aquello que me estaba dando miedo así iba a ser realidad. En ese momento, recordé tener mi celular en la mano cuando había vibrado. Era un mensaje de mi tío, quien me pedía que callara a los perros. Le contesté tan rápido como pude. Mis dedos temblaban mucho. Le dije que había un señor que quería entrar a la casa, que por favor me ayudara. Apenas si le llegó el mensaje, salió de su casa. Todos habían quedado en completo silencio. Y él inmediatamente subió tan rápido como pudo. Me asomé una vez más por la mirilla y solo estaba mi tío. Tocó suavemente la puerta y abrí en ese momento rápidamente, con miedo de que ese señor se volviera a aparecer. ¿Qué pasó? Preguntó preocupado. Le expliqué como pude, aguantando mis ganas de llorar. Me dijo que no vio a nadie ni subir las escaleras o haberse bajado. Le dije que la puerta se había quebrado un poco. La revisó, pero estaba intacta, al igual que la reja de metal. Me miró un poco molesto, pensando que le jugué una broma. Pero al ver mi estado, se dio cuenta que no estaba haciéndole ninguna broma. Le pregunté si no había escuchado los gritos de aquel hombre o el ruido que hacía la puerta. Me contestó que no, que fueron los ladridos de los perros, lo que lo despertaron. Mis hermanos salieron de su cuarto sin entender todo el escándalo. Había sido la única en escuchar todo eso el resto de la madrugada. No pasó nada más. Pero tampoco pude dormir, preguntándome una y otra vez lo que había pasado. Al parecer, fui la única quien escuchó y vio a ese hombre. Por un momento pensé que quizás mi mente me había jugado una broma cruel. Sin embargo, ¿cómo es que mis perros comenzaron a ladrarle frenéticamente a la puerta? Siempre he creído que mi familia me ha escondido cosas. Uno de esos tantos secretos era sobre mi bisabuela, la abuela de mi mamá. Nadie en mi familia la ha mencionado cuando platicamos de algún recuerdo familiar. De hecho, pareciera que procuraban que no fuera mencionada bajo ninguna circunstancia. Mi mamá estaba de viaje en ese momento, por lo que solo estábamos mi papá y yo. Él estaba en su cuarto y yo en la sala mirando la televisión. En ese momento, uno de los cuadros familiares se cayó. Me levanté a ver qué había pasado. Tomé el cuadro que se había caído. Era una foto en un jardín. En la foto había gente que nunca en mi vida había visto. Todos parecían ya mayores. Si no mal recordaba, en esa foto aparecía mi bisabuela, la cual era quien estaba en medio de la foto. Curiosamente, su rostro estaba borrado, como si le hubiera caído agua y los colores hubieran combinado sobre su rostro. ¿Qué haces? Me preguntó mi papá en ese momento. Pero al verme sosteniendo el cuadro roto de la foto de mi bisabuela, me lo arrebató y lo tiró en el bote de basura. Mi papá es quien siempre reaccionaba de la peor manera cuando se trataba sobre mi bisabuela. Ya había tenido suficiente de esa actitud tan misteriosa. Le pedí a mi papá que me dijera cuál era el problema, por qué todos actuaban así. ¿Qué hizo tan mal como para que ni su nombre quisieran decir? Y es verdad, ni siquiera yo sabía su nombre. Mi papá, en otras ocasiones, reaccionaba mal cuando le exigía respuestas, pero por alguna razón decidió que ya merecía saberlo. Parecía muy nervioso antes de comenzar la historia, cosa que me asustó un poco. Mi papá es un ex guardaespaldas. Desde que tengo uso de razón, ha sido un hombre muy rudo y valiente. Pocas veces lo he visto nervioso o incluso asustado. Jugó con sus manos brevemente y movía su pierna en ansiedad. La abuela de tu mamá era una mujer extraña, incluso podría decir que mala. Era una mujer a quien le gustaba practicar el vudú. Todo el tiempo utilizaba un pañuelo en su cabeza. Te lo digo porque ese pañuelo era ya tan viejo que parecía que si lo tomabas con un poco más de fuerza se podría convertir en polvo. Las pocas veces que la vi y la miraba de perfil, parecía como si ese pañuelo le estuviera cubriendo un cuerno. Una noche, el abuelo de tu mamá me invitó a beber un rato con él, ya que su esposa regresaría hasta el día de mañana. Tu mamá y yo habíamos ido el fin de semana de visita. Sin embargo, tu mamá se había ido con ella a visitar a unos amigos. Comenzamos a beber, ya que no había nadie, y la bisabuela odiaba que la gente bebiera de su alcohol o tomara cualquier cosa que ella o su esposo hubieran comprado. Para nuestra mala suerte habían regresado esa noche. Se dio cuenta de lo que estábamos haciendo y solo se fue a su habitación murmurando cosas que no pude entender. Esa noche, mientras dormíamos en el cuarto de visitas, el cual solo tenía dos pequeñas camas individuales que habían sido de sus hijos, comencé a sentir esa sensación cuando alguien te mira fijamente y desperté de golpe, sentándome en la orilla de la cama. Estaba sudando frío. Me quedé quieto por un rato mirando la poca luz que entraba por las ventanas. Mi cama era la que estaba en la esquina del cuarto, donde las dos paredes tenían su propia ventana. Cuando me sentí un poco más tranquilo, de repente, la pequeña luz que entraba desapareció de golpe. Era como si algo enorme, un animal quizás, se hubiera parado detrás de la ventana. Pero eso era imposible. No tenía ningún animal. No había animales salvajes alrededor de la zona. Giré suavemente hacia la ventana y sin hacer el menor ruido posible. Pero lo que vi parecía ser una cabra grande. Sé cómo suena eso, pero solo recuerdo ver un pelaje oscuro, un ojo como el lino horizontal, como el de las cabras, y unos cuernos. Tal vez por la hora. O el alcohol me había hecho ver eso. Pero justo en ese momento comenzó a escucharse un fuerte ruido en la cocina, que hizo que tu mamá también se despertara. Ambos nos dirigimos de la cocina con rapidez, pensando que quizás sus abuelos se estaban peleando. Cuando entramos en la cocina, todo estaba tirado. Todas las puertas de la cocina abiertas y cada plato, vaso, roto. Nos hizo dar un salto cuando la última pila de platos cayó de golpe al suelo, como si alguien lo hubiera arrojado. Debo decir que los abuelos de tu mamá nunca se aparecieron en la cocina. Comenzamos a levantar las cosas y pude ver por el rabío del ojo a alguien asomándose por la ventana de la cocina. Parecía ser esa mujer, quien me dio una última mirada burlona y caminó lejos. Al volver a verla de perfil, su pañuelo estaba más alzado de lo normal. Tal pareciera que un cuerno estaba por romper aquel pañuelo. Esa fue la última vez que nos quedamos en esa casa. Cuando mi papá terminó de contarme su historia, escuchamos un maullido y pudimos ver por el rabío del ojo como un gato se metía con rapidez en el cuarto de mis papás. Ambos nos miramos nerviosos. Ninguna puerta o ventana estaba abierta. Y más aterrador aún, no teníamos ningún gato. Entramos en el cuarto buscando a aquel animal para sacarlo, pero no pudimos encontrarlo en ningún lado. La casa era muy pequeña como para que pudiera esconderse. ¿Lo ves? Es por eso que nadie quiere hablar de ella. Se quejó mi papá, tratando de calmar sus nervios. Una semana después, cuando regresó mi mamá, fuimos a dejarle flores a mi abuela. Mi mamá aprovechó para dejarles flores a otros familiares. Iba a seguir a mi mamá para ayudarla, pero mi papá me tomó del hombro para que no la siguiera. Lo miré curioso. ¿Quieres saber dónde está tu bisabuela? No me dejó siquiera contestar. Movió su cabeza, haciéndome girar hacia la dirección donde veía. La fila donde estaba mi abuela y mi abuelo tenían sus tumbas bien cuidadas, con pasto verde y las flores que mi mamá les había puesto. Sin embargo, detrás de esa hilera había otra donde la mayoría de las tumbas estaban igual de bien cuidadas. Sin embargo, resaltaba una, que todo este tiempo pensé que era un espacio aún sin ocupar. Sin embargo, esa era la tumba donde mi bisabuela descansaba. Al lado de esa estaba la de mi bisabuelo, quien tenía pasto verde y flores que parecían estar por marchitarse. Miré el lugar de mi bisabuela. Estaba lleno de tierra y piedras. Intentaron colocarle pasto y flores, pero al parecer es tierra infértil. Me explicó mi papá. Tu mamá y el resto de familiares dejaron de intentarlo hace tiempo. Cuando regresé mi mirada, había un gato en el lugar donde la bisabuela descansaba. Nos miró fijamente y rápidamente huyó entre las demás tumbas. Realmente no había pasado mucho tiempo desde que había quitado la mirada para ver a mi papá y regresar a ver la tumba, pero justamente en medio del área que abarcaba la tumba había popó. Supongo que del gato, pero en ningún momento lo vi en cuclillas o echando tierra como normalmente lo hacen. En ese momento mi mamá regresó, le dejó un par de flores a mi bisabuelo y pasó de largo el de mi bisabuela. Ni siquiera se inmutó por la popó que había ahí. Desde ese entonces he dejado de querer saber de la bisabuela. Quizás hay cosas que sean mejor dejarlas en secreto. Facebook, Instagram, Twitter y también Spotify por el podcast para llevar. Y sin más por el momento, detrás de la línea roja y sal de mi panteón, por favor.